Esta noche con los pibes y las pibas sale after, sale after Llamativos a TR, la cadena se nos sale, se nos sale Se nos sale, se nos sale, se nos sale Ahora si, vamos a levantar las manos arriba, las pibas, los pibes Y dice, una mano arriba, tomando tequila Una mano arriba, tomando tequila Una mano arriba, tomando tequila Esta noche con los pibes y las pibas sale after Sale after, llamativos a TR, la cadena se nos sale, se nos sale Se nos sale, se nos sale, se nos sale Se nos sale, se nos sale Ahora si, vamos a levantar las manos arriba, las pibas, los pibes Y dice, una mano arriba, tomando tequila Una mano arriba, tomando tequila La mano arriba, tomando tequila Y dice, una mano arriba, tomando tequila